Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Oficios, Tips y Más En este video les voy a mostrar Cómo se hace un growler para probar armaduras Esto es en respuesta a muchos que me han hecho la pregunta De cómo hacer un growler Bueno, comenzamos Básicamente una armadura de una amoladora, pulidora, licuadora, aspiradora Y muchos motores que tienen carbones Es como esta Las fallas normalmente son que se le botan las láminas O que se le botan los alambres Pierden continuidad O hacen contacto aquí el alambre a tierra Y la otra, la más importante y la más común Pero que es difícil de detectar Es cuando las mismas bobinas Hacen corto unas con otras Pero bueno, este no es el tema de este video Solamente es una introducción de para qué sirve el growler O groñidor Le llaman así Porque hace un ruido a la hora de conectarlo Hace este ruido Ahí va Si lo oyen Y cuando se le pone una armadura Lo hace más fuerte Ahí está Bueno Entonces Básicamente se empieza con esto Es un transformador De un microondas No se le debe de quitar La bobina primaria Que es la bobina gruesa Porque si se le deja la bobina secundaria Que es la bobina largada No va a tener fuerza Para poder inducir la corriente necesaria Para que la sequeta vibre En armadura Entonces por eso se le deja la bobina primaria O sea la bobina gruesa Como pueden ver Miren Este no lo voy a echar a perder Porque está bueno No lo voy a cortar Yo lo que quiero es que vean Que vean básicamente lo que hice Aquí se puede ver Con un arco de sequeta Como este Yo lo que hice nada más fue Trazarle una raya De aquí a aquí En este caso De este otro Le trazan una raya En la orilla de la bobina Y otra raya En donde se ve Que termina Entonces lo que van a hacer es Así Y trazarle otra rayita aquí Y otra acá Y siguiendo el ángulo Le van a empezar a cortar Van a durar bastante Es bastante cansado Igual aquí Le van a cortar Le van a cortar Si no tienen una amoladora Para cortar metal No va a haber de otra Más que con una sequeta Es pesado Pero es efectivo Acabo Le sirve de ejercicio Bueno Después De que finalmente Lograron Cortarle La B Aquí está Es una B Después de que finalmente Se la lograron cortar Que es Donde van a entrar Las armaduras Para poder ser Inducidas Con la corriente eléctrica Entonces proceden Porque esto también Me han preguntado mucho Que como le hago Con un formón O un desarmador Un formón de estos Para madera Lo que le van a hacer es Pero para no dañar la otra Lo van a acostar así Y le van a dar con un Un mazo aquí arriba Aquí le van a dar con un mazo Para cortarle la bobina La delgada La gruesa no La bobina delgada Se la van a cortar De los dos extremos De aquí Y de aquí Y luego le dan vuelta Y de la misma forma Le cortan Los dos extremos De la otra bobina delgada Entonces como van a quedar Los alambres adentro Con una Una barra redonda O cuadrada Que tengan O un pedazo De De madera Este lo sujetan En un tornillo de banco Entonces proceden A darle golpes De aquí Al resto de las bobinas Es decir Lo que quedó De las bobinas Que vienen siendo Como aquí Aquí vienen Vienen quedando Todas las Las puntas De las bobinas Porque se supone Que se cortó Se cortó Con el formón El resto de la bobina Nunca lo vayan a hacer así Porque van a terminar Dañando esta Que es la que Si vamos a Utilizar La bobina gruesa Entonces Cortan Quedan todas las puntas Aquí Le meten Una tablita O algo metálico Para irle Empujando Todas las bobinas Que van a terminar Saliendo por acá Salen por acá Y ya las desechan Finalmente Les va a quedar El transformador Ya no como este Ya sin esta bobina Únicamente les va a quedar La bobina de abajo Que viene siendo Como en este ejemplo Del grauler Que tengo Viene siendo esta Ahora bien Ahora bien Hay unos transformadores Que tienen la bobina Un poco más delgada Y no alcanzan a calentarse Pero este por ejemplo Se calienta mucho Y a veces Bota las pastillas Térmicas De la casa Entonces Que es lo que se le hace Ahí no está el secreto Se le pone En serie Una plancha Es decir Separa así la plancha Y en estos cables Aquí Este va a la línea Y este otro Va A un lado De la plancha A un lado Y el otro lado De la plancha Va a la otra línea De esa forma Queda en serie Déjenme dibujarles Un circuito serie Para que no No vayan a decir Aquí les voy a dejar Un circuito serie Esta viene siendo Esta viene siendo La bobina Del grauler Baja Esta es la bobina El grauler Esta es la entrada Es la línea Y esta es la otra línea O neutro Mejor Línea neutro Que vienen siendo Estas dos Y esta es La plancha Esta pluma no pinta Esta es una entrada Y esta es la otra Línea Y neutro Y esta viene siendo La clavija Un cable Y otro cable Entonces Este lo conectan A la línea El neutro sale Y va a la línea De la plancha Y el neutro De la plancha Finalmente termina acá Así está conectado En serie ¿Qué se logra con eso? Que la plancha absorba Los amperios necesarios Para que no Digo La plancha absorba Los amperios necesarios Para que no se queme La bobina Este es el grauler El grauler Y esta es la plancha Así está Grauler Y plancha En este caso Yo no le Le puse una plancha Porque Me conseguí Una Una resistencia De una cafetera Que ya no servía Se quebró la cafetera Me la dejaron Abandonada Entonces Tomé la resistencia Que hace lo mismo Que la de una plancha Se pone el rojo vivo Así como pueden ver La La coloqué En serie Esta es la clavija De entrada Y este es el cable Si se fijan Una de las puntas Del cable Va Al grauler La otra punta Del grauler Va aquí A un lado De la resistencia O en el caso De una plancha Como quieran Y la otra Va Al neutro Así como se ve En el circuito Serie Ahí está Y de esta forma Ustedes obtienen Un grauler Que no les va a quemar Las pastillas Protectoras De la caja De ahí De la corriente De su casa No las va a estar Botando Ustedes pueden Trabajar tranquilamente Pueden probar La armadura Las armadoras Mientras esta La resistencia Absorbe el calor Excesivo De esa forma No se calienta La bobina Del grauler Porque la que se calienta Es esta Y conserva El amperaje Necesario Para que tenga El zumbido Bastante fuerte Y alcance A probarse Una armadura Tal como lo voy a hacer Ahorita Ahí está Ahí está Esta por ejemplo Esta no está quemada Bueno Al menos Ahorita no se ve No se siente quemada Se fijan No brinca No brinca La cegueta Al mismo tiempo No se calienta Cuando se calienta De inmediato Es sinónimo De que está en corto Porque la corriente Que le induce La La corriente Que le induce El grauler Aquí Es suficiente Para que se caliente La armadura Ahora por ejemplo Aquí Esta es la resistencia Que absorbe el calor Esa tiene que tenerla Bien resguardada Porque Si alcanza Si alcanza A quemar Yo les aconsejo Que mejor Tengan Con alguna plancha De desecho Nada más Pónganla así Pónganla así Parada A un lado Del grauler Y ya La plancha Se calienta Por aquí Es así Pónganla A todo Súbanla A todo Cuando ya Se caliente Mucho Si duran Demasiado Hacer la prueba Simplemente La plancha Se apaga Y se apaga El grauler También Así es que Basta con Una plancha Para poder Hacer el circuito Y de esa forma Y de esa forma Tener un grauler Que no les cause Ningún problema Y que tenga La suficiente Corriente Para inducirle A las armaduras Y poderlas probar Bien Bien amigos Eso es todo Por hoy Suscríbanse Denle like Compártanlo Y Nos vemos Hasta el siguiente Video Hagan sus comentarios En la barra De comentarios O sus preguntas Bye